¿Qué tal, amigas y amigos de Tamaulipas y del municipio de Jiménez? Estoy aquí con mis amigos, con don Arturo Sardaña y también con Arturo, su hijo, que es un gran abogado, el mejor abogado de Jiménez, y aquí con nuestro compañero Raimundo. Bueno, son López Obradoristas de corazón. Con ellos estamos construyendo el nuevo Tamaulipas, con ellos estamos despertando el alma de la esperanza para que Tamaulipas salga adelante, para que nos reconciliemos entre todos, pero sobre todo que haya justicia, que haya paz, que haya tranquilidad, que haya prosperidad y apoyos al campo. Por eso me da mucho gusto volverlos a ver, porque en los recorridos de hace tiempo nos hemos encontrado, como las piedras dan, nos vamos a encontrar en el camino. Así que, era mucho gusto verlos, mi querido Arturo. Y algo para todos. A la orden líder, y vamos a rescatar a Tamaulipas por un nuevo Tamaulipas, de la mano de usted y con usted, a levantar el triunfo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos esperamos en Jiménez. Muchas gracias. Y ahora sí. No, pero eches una palabra, don Arturo. Acá, dígale a la gente, ¿qué vamos a hacer? Pues, primeramente Dios, que llego hasta el poder, nos van a hacer muchas cosas, muy buenas. Vamos a hacer, y las vamos a hacer juntos. Seguro que sí. Porque, somos más los buenos, que los malos. Los malos son poquitos. Nosotros somos, perdón la palabra, somos un chingo. ¡Arriba Tamaulipas! ¡Arriba Tamaulipas!